Ahora le toca a María Eugenia Mosquera, historiadora y en base a eso va a ser su presentación de preguntas. Fundadora de Vale TV, Red Canal 5, profesora universitaria y conferencista. Ha participado en todas las mesas de diálogo y negociación en Venezuela desde el año 2002 y elaboró la estructura de la mesa de diálogo 2002 junto con los presidentes Carter de Estados Unidos, Gaviria de Colombia y Fernández de República Dominicana. Le damos la palabra a María Eugenia Mosquera. Gracias. Buenas tardes, presidente. Bueno, en todas no, porque en Oslo no tuve ningún tipo de participación. Es bueno aclarar las cosas. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. La democracia, la libertad y la paz parece que no están garantizadas en ninguna parte del mundo. Nunca lo han estado y no lo están en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir y mucho menos pareciera que van a estar en los tiempos post-pandemia. Eso me lleva a pensar y a preguntarle sobre el proceso de paz en Colombia. Porque si bien a la luz y a la distancia hay cosas que se saben, también ciertamente hay cosas que no se sabrán, que son parte de esa historia oculta que generalmente es la que propician exitosamente ciertos procesos. Pero sin duda, en el proceso hubo costos, hubo errores y, por supuesto, hubo logros. Y presumo que algunos de esos costos, de esos errores y de esos logros, usted los podría compartir con nosotros, porque nada es perfecto. No existe la transición perfecta, no existe la paz perfecta, no existe nada perfecto. Existe la capacidad de los estados y de los pueblos, y sobre todo de los líderes, de intentar lograr las transiciones y los acuerdos, como en el pasado en Venezuela. Venezuela no es la primera crisis ni será la última, pero siempre los venezolanos, en paz, hemos logrado encontrar los caminos a la prosperidad y al desarrollo, y, por supuesto, a la paz. Esta no será la primera vez, tampoco será la última. Entonces, volviendo a lo que serán mis preguntas, entre los costos de ese acuerdo de paz, está la impunidad y, por supuesto, los cargos burocráticos a ciertos líderes. Y eso, para la gente, implicó tragar grueso, por decirlo de alguna manera. Esos fueron algunos costos, a mi manera de ver. Entre los errores, tal vez el someter el proceso a una consulta pública, el no incluir al uribismo. Y esto suma, porque estamos viviendo procesos muy difíciles en Venezuela, donde parece que ponernos de acuerdo es prácticamente imposible. Entonces, háblenos de esos costos, de esos errores, y, por supuesto, el logro. Para mí el logro más importante, concretamente, es haber neutralizado al núcleo duro de la FARC, y haber dejado ver ante el mundo y ante el pueblo colombiano, que realmente no quería la gente, el pueblo no quería ese proceso violento que habíamos vivido, o que había vivido el pueblo colombiano durante 40 años. En base a esto, pues, mis preguntas. Gracias. Muy bien. Buenas preguntas. Se nota que usted conoce bien el proceso colombiano. Hablaba de la impunidad como costo. En todo proceso de paz, lo fundamental, el meollo del problema, es dónde traza uno la raya entre justicia y paz. Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para conseguir la paz. Eso en cualquier resolución de un conflicto armado. Y siempre, no importa dónde traza uno la raya, habrá gente insatisfecha, de un lado y del otro. Gente que hubiera reclamado más justicia, o gente que reclamaba más paz. En el caso colombiano, fue la primera vez que nos sometimos al Estatuto de Roma y negociamos bajo su parámetro, bajo su paraguas, de poner a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y sus derechos. El derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. La justicia transicional se creó precisamente para ayudar a resolver conflictos internos. Pero es una justicia muy difícil de asimilar a quienes estamos acostumbrados a una justicia punitiva. ¿Cómo así que este señor que cometió estas atrocidades no va a ir a la cárcel, sino que va a reparar a las víctimas construyendo unos colegios o pavimentando unas calles? Él tendría que ir a la cárcel. Entonces, hacer populismo con esa impunidad es muy fácil, pero es inevitable. Y eso en Colombia ha sucedido. Hoy está sucediendo. ¿Cómo es posible que Uribe esté preso y Timochenko esté libre y las FARC en el Congreso? Son cosas completamente distintas. El que Timochenko esté libre y haya miembros de las FARC en el Congreso es producto de un acuerdo de paz. Y el hecho de que ellos estén en el Congreso es un precio muy pequeño frente a los costos de haber continuado una guerra con la guerrilla más poderosa, más vieja del continente que había generado tanto, tanto dolor entre los colombianos. Entonces, el tema de impunidad, que además no hay impunidad porque los máximos responsables tienen que decir la verdad y someterse a las sanciones de la justicia transicional. Y en eso está la justicia especial para la paz. Entonces, ahí hay una situación que hay que entender cómo un proceso de paz uno tiene que, como aquí se ha dicho, tragarse unos sapos grandes, pero de otra forma no hay paz. Quienes dicen, por ejemplo, es que la guerrilla tiene que haberse ido toda a la cárcel 40 años, pues la guerrilla estaría en el monte todavía luchando porque no van a entregar las armas como lo hicieron para irse a la cárcel 40 años. El plebiscito. El plebiscito fue, yo lo he dicho, mirando retrospectivamente, fue un error mío. Yo prometí desde el principio el plebiscito para precisamente aplacar los ánimos porque los opositores del proceso comenzaron a inventarse todo tipo de cuentos sobre qué tipo de acuerdo íbamos a hacer y que íbamos a a entregarle el país al comunismo, que íbamos a privatizar, a nacionalizar toda la propiedad privada, que íbamos a entregarle las pensiones de los pensionados a la guerrilla, todo tipo de cuentos. Entonces, yo les dije, no crean esas mentiras y ustedes no se preocupen, vamos a someter esto a que el pueblo colombiano tenga la última palabra. Y en la campaña del plebiscito, el propio gerente de la campaña del no, después confesó, lo que dijimos fueron toda clase de mentiras para generar miedo y la gente votó con miedo. Pero después, ¿qué hicimos? La propia Corte Constitucional, cuando aprobó el plebiscito, dijo, si se pierde el plebiscito, se puede renegociar el acuerdo, pero no vuelven a someterlo al plebiscito, lo someten a lo que la Constitución dice que es al Congreso de Colombia y ahí se aprueba. Y eso fue lo que hicimos. Yo llamé a Uribe y llamé a los voceros del no y fueron y les dije, bueno, ¿qué es lo que no les gusta? Porque ustedes están diciendo que sí quieren la paz, pero quieren, no les gusta el acuerdo. ¿Qué no les gusta? Me presentaron 59 puntos. Se aceptaron 57 y de esos 59 puntos se introdujeron y sometimos el nuevo acuerdo al Congreso y se aprobó por una mayoría abrumadora. Después, por razones políticas, se ha seguido con el cuento de no, la impunidad, eso fue un acuerdo de impunidad. Sí hay, no hay impunidad, sí hay una reducción en las penas y hay una justicia diferente que yo sé que es difícil de asimilar. Pero los logros creo que están sobre la mesa, son evidentes. Haber terminado una guerra de más de 52 años, usted ve las víctimas, más de 8 millones de víctimas que se le están respetando sus derechos y por supuesto que no es una paz perfecta. Nunca, como usted bien lo dice, los procesos de paz son perfectos, son negociaciones entre dos partes que se están matando. Entonces, de ahí no puede salir la perfección. Pero tengan la seguridad de que estar en paz con las FARC en este momento es mucho mejor que estar en guerra como estábamos hace unos años con ellos. Y que hay que seguir construyendo. Mira, hay dos fases, dos fases en todo proceso. La firma de la paz y la construcción de la paz. La firma de la paz es cuando uno firma y hace los arreglos y después se construye. Se construye y eso toma tiempo. Sanar las heridas toma tiempo. Convencer a la gente que de pronto no olvide pero que por lo menos perdone toma tiempo y es difícil. Se requiere un liderazgo diferente, no es el liderazgo de la guerra. Y yo tuve la oportunidad de ser líder en la guerra y en la paz. Y créanme que es mucho más difícil liderar haciendo paz que haciendo guerra. Liderar haciendo guerra es muy fácil. Simplemente allá están los malos, aquí están los buenos y vamos a matar a los malos. En el proceso de hacer la paz hay que convencer a una madre que acepte los beneficios jurídicos para la persona que violó y asesinó a su hija. Eso es muy difícil pero es necesario si queremos la paz. Entonces es un proceso que poco a poco se va adelantando. Yo creo que además con las FARC por lo menos es irreversible afortunadamente está blindado jurídicamente y yo creo que si hoy hay nuevamente un plebiscito a mí personalmente no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría diría no queremos las FARC nuevamente en el monte sino que continúen haciendo. Y si hay posibilidades de mejorar los acuerdos está abierta la posibilidad pero no se puede imponer de una parte a otra. Tendría que ser producto de las dos partes y eso está abierto y eso se puede y ojalá se haga si se encuentran los puntos entre las dos partes para mejorar los acuerdos. Presidente gracias. ¿Usted diría que la economía la política y la justicia son los pilares que soportan y propician una paz estable y duradera? Lo que propicia una paz estable y duradera es la esperanza de un mejor futuro. Si esta paz me va a traer a mí un mejor futuro eso es lo que realmente genera la dinámica para lograrlo. Y la economía viene como una consecuencia de eso. La economía los inversionistas mire lo que pasó con Colombia cuando firmamos la paz las cifras de inversión extranjera las cifras de reducción de la pobreza las cifras en todo sentido se dispararon el turismo se convirtió en el segundo en el segundo rubro más importante después del petróleo que es que es otro tema que ustedes deberían también discutir la oportunidad hoy de reconstruir a Venezuela no solamente por lo que ha sucedido sino por la pandemia y eso es algo que en Colombia debemos hacer y muchos países cómo reconstruimos los países pero sobre bases diferentes a las que teníamos antes no dependiendo tanto de las materias primas no dependiendo tanto del petróleo con unas economías con energías más sostenibles con una economía mucho más incluyente que no sea simplemente la generación de utilidades y la acumulación de riquezas sino la distribución de esa riqueza hay muchos aspectos que hoy están sobre la mesa y que el mundo está discutiendo y que Venezuela también podría sentarse en el proceso de negociación a decir bueno vamos a diseñar un nuevo país con estas prioridades uno dos tres cuatro pongámoslo de acuerdo en eso primero y luego entonces nos vamos de acuerdo cómo lo logramos porque yo creo francamente que en el caso venezolano la reconstrucción va a ser tan difícil tan difícil que la persona que llegue al poder por unas elecciones limpias va a necesitar que la oposición también colabore en lo fundamental para poder reconstruir el país es lo que yo digo que se requiere un consenso mínimo para poder seguir adelante y hacer una transición realmente exitosa gracias la gente y las potencialidades geográficas de nuestro país nos van a ayudar bueno muy bien gracias presidente gracias también tenemos a María Eugenia Mosquera gracias por esa intervención tan interesante y profunda gracias